La obra se inauguró en esa posición como un hito en Caracas. Ella trajo consigo una cantidad de colores que son adicionales a la obra. No existen, no están ahí. Hay unos violetas y unos azules que están de otra forma. Los hace el ojo humano. La escultura Inducción por Cambio de Frecuencia del año 1993 del maestro Carlos Cruz Bies forma parte de la colección de arte vanesco e instaura un interesante y un inquietante movimiento de los desplazamientos del color, de las investigaciones del color, en relación con el espectador, en relación con el habitante y en relación con los movimientos del entorno. La obra es una obra extraordinaria, sobre todo por su capacidad de emitir tanta luminosidad y gama de colores. De ahí lo importante es que ella siempre deba mantenerse o evitar que la lastime, pues, para decirlo de una manera sencilla. Gracias. 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 Gracias.